¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Activas las temporadas Bueno, temporadas no, son temporadas Son temporadas que han ido saliendo a lo largo de los años Y puedes irlas activando Para sacar cosillas, ¿vale? Me activé la de San Valentín, conseguí todos los Las recompensas de San Valentín Creo, si no me equivoco Porque activas San Valentín Y luego te van dando como un corazoncito cada millón O sea, cada millón de millones Millón, billón, trillón y tal O millón, millardo, bueno, como queráis Y cuando consigues los siete te dan un logro, que es el último, el corazoncito Ese arco iris Entonces me he activado también Navidad Y ahora me han ido saliendo Cosillas también que vas comprando, ¿vale? Y sobre todo esto de aquí abajo Este, el gran ojo, el Final Cloud, lo que sea Sale como un, no sé si es un Biberón o algo así Y vas dándole galletas, ¿vale? Le vas dando galletas varias veces, que va aumentando el coste Hasta que se convierte en esto, en un ojo, ¿vale? Es un Santa Claus ahí raro y se convierte en esto Entonces también te dan recompensas, nuevas mejoras Multiplicadores, etcétera, 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 ¿vale? ¿Qué más he hecho? Creo que este, bueno, este lo hice también El del Bunny Biscuit, pero nunca me salieron los huevos esos Ah, bueno, mira, en Navidad sale que estos, los renos ¡Ah! A la mitad Bueno, pasa nada Me han salido también muchos combos del 7-7-7 El por 7 y el 7-7-7 a la vez Y también cuando tienes los sprinkles y tienes a las abuelas Poseídas Te puede salir una galleta roja de 6-6-6, ¿vale? En lugar de 7-7-7 te sale una de por 6-6-6 O sea, la bestia Y empiezas ahí a multiplicar y conseguir cosas En fin, mirad todos los edificios que tengo Tengo una puta barbaridad de edificios ¿Cuántos tengo ya? 4.440 Creo que a 5.000 tengo un logro, así que Voy a intentar llegar ¡No! Lo he dejado en 94 Me da todo toque Me da full toque Vale, ¿puedo hacer así? Que genere ahí Mirad cómo sube el Legacy Seguramente haga un Legacy luego, ¿vale? Me daría un 378.000 X De multiplicador Es una barbaridad, ¿vale? Y luego, cuando hagamos Legacy Después otro Legacy con un multiplicador de 1.000.000 Con un multiplicador de 10.000.000 En fin, que va Empezaremos a generar una cantidad de galletas Que es una putísima demencia Los Sprinklers no conviene romperlos pronto ¿Sabes? En cuanto sale un Sprinkler Además tienen gorritos de Navidad En cuanto sale un Sprinkler No conviene romperlo pronto Tienes que dejarle comer O sea, tú déjale comer Que coma, que coma, que coma Aunque te baje la... La generación de galletas Déjale que coma Porque cuando lo rompes Te va a dar un 10% extra, ¿vale? Y eso es la polla Fast Al otro logro ¿Cuál es este, no? Fast Un Septillion Cookies Per second Per second Per second Per second ¿Vale? Hay que comprar los Las siete galletas De Navidad Cuando consiga las siete galletas Me han dado O sea, esta que acabo de comprar Es la que me acaban de dar Pero creo que cada galleta Igual me da con el Octillion Ninthillion Tentillion Como sea No sé Ah, bueno El Golden Switch Esto es una mejora también Que consigues en la ascensión Te permite Desactivar Las galletas doradas ¿Vale? Pero Te da un multiplicador De 50% SPS Yo creo que esto es bueno Activarlo cuando No vas a jugar más ¿Vale? Cuando no juegas más O sea, que vas a cerrar el juego Yo creo que conviene Activarlo para tener Ese multiplicador De 50% Que es la hostia Cookie Chain Vale Esto hay que activar Varias a la vez Empieza por Quintillion Creo que debería empezar Por un poco más Y te va dando 666 666 Y hasta donde puedas llegar Ay, perdón Sextillion Septillion Basta de pochos 740 De esos Me da todo el toque Tiene el 94 ¿Sabes? Todo el toque Pumas A generar Necesito otro combo De 767 O 666 Y ya veréis La locura El Legacy Empieza a subir Una demencia Una putísima demencia Bueno, por cierto Hay sprinklers dorados ¿Lo sabíais? Hay uno entre 10.000 De posibilidades De que te salga un sprinkler De estos dorados Que en lugar de darte Un 10% extra Creo que te da como un ¿Cuánto era? Un 300% extra No sé Una barbaridad Pero claro La posibilidad de que te salga Un sprinkler dorado Es bajísima Pero absurdamente baja Uno entre 10.000 ¿Sabes? Que creo que el uno entre 10.000 Es incluso menos Que el logro este De aquí abajo ¿Dónde está? Ah, este Ah, no Uno entre 500.000 Este es más complicado Bueno, no Este es más sencillo Porque este es por cada segundo Cada segundo Hay una pequeña ruleta oculta De uno entre 500.000 Que te den el logro Pero el otro es Por cada sprinkler que salga Que sale uno cada Pues uno entre 10.000 Que sea dorado Yo no he visto ninguno todavía ¿Vale? Pero lo sabe Porque lo vi en la Wikipedia En fin, hay un montón De logros rarísimos Gracias Hasta que lo tengas todo ¿Vale? Hasta que lo tengas todo De las festividades No cambies de festividad Está Navidad Está Halloween Está San Valentín Esto no sé qué es Business Day Día de los negocios No sé Y esto es Supongo que Pascua Ya no creo que Tengo más Ya me quedan Muy pocas mejoras Y conseguir estas Es difícil Es difícil Creo que voy a tener Que hacer una ascensión Porque ya la única Posibilidad que tengo De avanzar Es con algún Ahí está ¿Vale? Mira el Legacy ¿Lo ves? The needs of the many He controls the cookies Controles the universe El que controla las galletas Controla el universo Es este de aquí ¿No? Sí Qué fuerte O sea, ya te dan un montón de logros 224 A las 225 O sea, al siguiente logro Me dan otra Otro de esto ¿No? Este es de rango 9 Ah, bueno Que creo que en el último episodio Estábamos en banana, ¿no? Luego está lime Blueberry Strawberry Y ahora falta otro Que imagino que me lo darán ahora, ¿no? Uf, no llego a esto Bueno, espérate Igual sí 1, 2, 3 4 Logro Otra leche Ripe O rip For the picking Y Centennial Le voy a dar este Que es 4% Es mejor 225 Logros 226 Vanilla Milk 2 de 7 Bueno, el dragoncito Puedes irle desbloqueando auras ¿Vale? Y eliges la que más te guste Pero tienes que sacrificar cosas Ahora otro logro más No paran de darme logros, tío Otro logro más Wololo Muchos no pillaréis eso Que significa wololo Muchos no pillaréis Que significa wololo Otro sí Creo que es hora ya de Ascender Calentado 471.000 Vale, ¿qué le damos? 9 billones 9 billones Estos ya se los vamos a dar cuando En esta ascensión Yo creo que podemos conseguir tanto 10% Tanto 222.000 Desbloquea un nuevo Tier de mejoras Que afecta a dos edificios Al mismo tiempo Voy a darle eso Y esto me vale también Los wrinkles aparecen 5 veces más rápido Se lo voy a dar Para que me salgan los dorados Los wrinkles explotan 5% con más galletas Puedes atraer dos wrinkles más Hostia, eso es muy bueno Hostia, eso es muy bueno Christmas cookies Drops 5% Aparecen 5% Vale, aparecen 5% más Eso no está mal En verdad Un millón Eh, puedo darle este Dice Dice Por cada Switch dorado Activado Ah no, mentira Mientras el switch dorado Este activado Ganas un 10% más De SPS Por cada golden cookie Mejorada que poseas What? Dice Desbloquea el selector De golden cookies Todas las veces son 1% más barato Todas las mejoras 1% más baratas 1% no es tanto Es bastante poco 1% Voy a darle esto Me da igual El selector Y en principio No puedo dar nada más ¿No? Bueno, este sí Una mejora permanente ¿Qué mejora permanente podemos llevar? Cookie Products Multiplayer 20% Esto está muy bien Esto es muy buen multiplicador Voy a darle ese 3 millones 900 mil Vale, creo que ya no puedo dar nada más ¿No? 100 billones Desbloquea la habilidad de Eh, acariciar a tu mascota Haciendo click en no sé qué En él Vale, creo que ya no puedo dar nada ¿No? Vale, es hora de dejar el nido ¿No? Oh, esto habría estado bien Coño, no lo vi Vale Recanar Obliterate 30 Acabamos de empezar Vale 7000 38000 Acabamos de empezar, loco 61 61 Pero por Dios No me da tiempo A mejorar tantas cosas a la vez 506 billones ya Billardos Madre mía Portales Portales Está guapo, eh Time Machine Está guapo, ¿no, chicos? Quadrillion Estamos en... ¿Cuánto llevamos? Un minuto Estamos en Quadrillions Muy bien Prismas Pues estamos bien Chasmaker Es que tengo un multiplicador De 300.000 O así Tengo 500 2000% Más de galletas Fractal Engine Espérate Quiero ponerlo en 80 Que me da todo el toc Ahí está Madre mía Quintillions Estamos... Acabamos de empezar Acabamos de empezar Vamos a abrir esto una vez Le he dado un montón de mejoras Que no quería Espérate Golden Cookies Dan 10% más de galletas Golden Cookies Las Golden Cookies Pueden activar un Dragon Flight No sé lo que es Y había otro también Que las Golden Cookies Activaban algo Dragon Harvest Voy a darle esto A ver qué es Vamos a ver qué es Dragon Harvest Y luego lo cambiamos Y ponemos el otro A ver qué es Acabo de sacrificar Un montón de edificios Sin darme cuenta Pues ya estaría, ¿no? Qué fácil es este juego, ¿verdad? Lo que es Legacy Ya no empezará a subir Hasta tengamos Generemos octillones, ¿no? Ah, no Sextillion Con Sextillion Ya empezamos a reducir el Legacy Ah, pues ya empezamos A crear Legacy otra vez Pero hay que darle esto Para que se desbloqueen Los clics, ¿vale? Mira, cuando empiezas a hacer clics ¿Ves? Empiezan a generarse Las mejoras de clics Si no haces clics No se generan Las mejoras de clics Vale, las mejoras de las viejas Qué locura, ¿eh? Aún no puedo elegir temporada, ¿no? Aunque tengo esto Ah, vale Que esto lo haces en cada ascensión Las mejoras de cada temporada Las haces en cada ascensión No sound Automático Sí Automático Y aquí elegimos un fondo ¡Hostias! Qué miedo de viejas Enjured Enfadadas Displays es como disgustadas, ¿no? Abuelas Me gusta este El fondo negro me flipa, tío Ahí puedo dar ¿No puedo generar ¿Y del Versus todavía? Ah, sí Un par de ellas más que sea, ¿no? Y eso que hemos empezado Con un multiplicador de ¿Cuánto era? 400.000% Creo Hombre, a ver Hemos llegado a Sixtillon En un minuto O sea Hola Eh Hacemos el Rosli A ver cómo es Halloween Has start Me gusta Lo que no me han salido Los Los tréboles, ¿no? No han salido los tréboles Solo tengo este Que es el permanente Pero me han salido Los tréboles Podemos hacer una cosa, ¿eh? Podemos llenar esto con magia Con un sugar Vale, del Versus Al doble Ahí me equivoqué Prima 3,2 Sextilion Vale, semillitas Mejoras por aquí Sin el autoclicker Gente, este juego es imposible Ya os lo digo, ¿eh? Sin autoclicker Mira, ya empezamos a generar Legacy otra vez Qué barbaridad ¡Eh! Coge, producción Por 15 Por 2 minutos ¡Ahí va, mira eso! ¡El dragón! ¡Qué guapo, ¿no? Mira el dragón ¡Qué chulada! ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! ¡Ah, mira! Esto Los tréboles Mira los Legacies Como suben Claro, ese es el Harvest, ¿no? El dragón Harvest Ese Dragon Harvest Cookie Profession Por 15 Por 2 minutos Por 15 no es tanto En verdad Vale, voy a darle Hasta que se quite El Harvest Y cambio el El aura Quiero ver el otro El Dragonfly De ese Como sube el Legacy, tío Y ascendimos con 100 ¿Os acordáis? Ahora 100 lo consigo Mira Un minuto Cuántas cosas Tiene este juego, tío Qué profundidad Es impresionante Vale, el otro ¿Cuál era? Dragonfly Quiero ver Que es el Dragonfly ¿Sabes? Dios Como me da Todo el top, tío ¿Sabes? Equivocarme Bueno, generó bastante Consola de Javascript Mira todas las mejoras Todos los gatitos Quiten assistance To the regional manager ¿Cuántos gatitos tengo? No muchos 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatitos Y al menos tengo la mejora Esta de un 20% Lo que Halloween Que activa Dios apucheis 07 Halloween cookies Gaitas de Halloween No sé cómo son No las he visto A ver si salen ahora Espérate No cambia el fondo Con Halloween Debería, ¿no? No debería cambiar el fondo Con Halloween Voy a ponerlo automático Otra vez A ver si cambia Perforated Mild Ah, mira, mira El de los combinados Las mejoras combinadas Script Grannies Las abuelas 5% más Por cada consola Javascript Y el Javascript 0,1 por cada abuela Y este es lo mismo, ¿no? Portales Por la Liderverso Y Liderverso Por los portales Qué guapo Estas mejoras No las había visto Porque las desbloqueamos Ahora en el legacy No tengo ninguna De ellas, ¿no? Ninguna mejora De esas, creo Ah, sí, mira Estas Opa I ¿Algo? I I Toma mejoras No valen de mucho Bueno, sí que valen Ahora con las mejoras combinadas Sí que vale subir esto Porque, por ejemplo, el Javascript gana de los portales ¿No? Entonces sí que merece la pena un poco Oye, quiero ver las galletas de Halloween A ver cómo son, tengo mucha curiosidad Activó el click y mira cómo sube Mira, Legacy normal, tal, de repente Qué bola, tío, un puto juego de mierda Cómo engancha, eh Cómo engancha Este juego de mierda Vale, espérate que me está dando todo el TOC Al menos hasta 5, ¿sabes? Bueno, al menos así De 5 a 5 ¡No! Vale Cada 50-50 hay una mejora, eh El sonidito ¡Cómo mola! Vale Dale caña, ve Ahí, 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 ahí Ese por 7 Delicioso Pero las galletas de Halloween No me ha salido ninguna ¿Por qué? Bueno Ya mira el móvil un momento, chicos ¿Me están hablando por WhatsApp? Me cago en la puta, tío Me encantan los putos gatos Son muy graciosos Son muy graciosos los condenados Son muy graciosos los putos gatos, tío Estoy pensando que se pase el buffo, ¿vale? Bueno, podemos mejorar aquí cosas Me acabo de hinchar Que sí Que las abuelas se van a enfadar Que sí Vale, por favor De 10 en 10 Es que me da todo el toco Que se van a enfadar Las abuelas Que sí Query on Me he dado un logro Me he dado este logro Query on ¿Qué es el logro de Query on? Haz un quadrillion De las minas Y que las minas Ganan un sextillion Ah, vale Un sextillion Septillion Octillion Supongo Escúchame Tenemos ya unos cuantos Tenemos casi la mitad de logros 44% Ojito Un 44% Me falta uno de cada Ay, perdón Eh, un sprinkler ¿Qué pasa, amigo? Pero, eh, ¿dónde están las galletas de Halloween? Tengo mucha duda con eso Tengo mucha duda Con el tema de las galletas de Halloween Vale, lo bueno De las abuelas Es que salen muchos sprinklers ¿Vale? Y los sprinklers Como inversión Están de puta madre Lo malo de las abuelas Es que las galletas doradas Son muy OP También depende de cómo quieras jugar Supongo, ¿no? Vale El último Lidlverse Ese que me está dando todo el TOC Ahora el último Havascript, por favor Es que me da todo el TOC Ver los números Que si 7 6 17 No puedo, tío Yo, o de 10 en 10 O de 10 en 10 No puedo Es que ni siquiera ya de 5 en 5 Necesito ir de 10 en 10 Top, gente Ahí está Consola Javascript Ya está Un por 7 Vamos a activar esto Iremos cerrando el capítulo, eh Media horita Vale, está bien Menuda locura, eh El episodio, realmente Son bastante locos Todos los episodios Mira cómo sube el legacy Hombre, ahora Es más divertido ver el juego Yo creo, ¿no? Cuando ya empieza a descontrolarse un poco Hostia, qué rápido llegó Un sprinkler Ha llegado súper rápido Va llegando bastante rápido Los putos sprinklers, eh Vean, cuando se pase el buffo Cerramos episodio Cerramos episodio, ¿vale? Pero insisto Quiero miraditas de Halloween Me están jodiendo, eh Me están jodiendo Quiero miraditas de Halloween Es que mira el legacy como sube Qué barbaridad Y del verse Twice as efficient Toma Uf, el gatito ese me va a dar bastante Yo creo, eh Tengo 10 leches ¿Cuánto pide el gatito? 800 Vale, llegamos Llegamos y sigamos 6,33 Uf Casi el triple Eh, he escuchado una mejora Una mejora Ahí está Eh, las abuelas se calientan, ¿no? 3000% más Vamos a comprar abuelas Toma Se han calentado las abuelas, ¿sabes? Pues sí que se han calentado, sí Sí que se han calentado las abuelas, sí El legacy Como sube el legacy Madre de Jesús Imagínate haber un 7,77 ¿Me llega a salir ahora un 7,77? Me están saltando logros, así No, se acaba el x7 Vale Ay Me niego Me niego otra vez Me niego Rotundamente Un momento, eh, gente Hasta que no haya estado bien No acabo el episodio Ahora Vale Vale Vamos a cerrar ya Voy a cerrar aquí Y nos vemos en un late game ya Guapo, eh Nos vemos Quapo, eh O Me